La revolcada que le acaban de poner a Banco de México, bueno, está así como palpín Cherraz. Le voy a pedir a nuestros productores que el aviso del programa en nuestras redes sociales que iba a centrarse en la inflación que está incontrolable, pues cambia porque sorpresivamente recibimos el video de lo que dijo esta mañana el presidente de la República que básicamente está desconociendo olímpicamente la autonomía del Banco de México. ¿Por qué? Porque adelantó lo que nosotros ya habíamos adelantado, pero pues nosotros somos otra cosa. El presidente de la República adelantó la decisión, el presidente de la República se atrevió a adelantar que el Banco de México va a subir la tasa de interés medio punto porcentual. Este es un tema muy grave. Bienvenidos al neo-echeverrismo setentero, señoras y señores. Ya estamos de regreso donde una sola persona, un iluminado, el saben a todas, el déjenme solo. Decide todo. Bueno, pues ahí está en juego la autonomía del Banco de México. ¿Quién pudo haberle dicho al presidente por atención? No, no. No sé, no sé. Habrá, la Victoria es una cerveza. La Victoria es nuestra. O la Victoria es una chela. Es una chela o es la presidenta del Banco. Y los Rodríguez, ¿qué son los Rodríguez? No, es mi prima. Así que. ¿Y estas? Bueno, Victoria Rodríguez. Ceja, qué horror. De veras, de eso se habla, no se habla de otra cosa aquí. Aquí a nuestras espaldas, el lobby del Hotel Pinces Imperial, en donde ya poco a poco están llegando todos los banqueros y toda la comunidad financiera de este país. Y muchos de ellos, literalmente, perdón por el francés, con el culo en la mano. Bueno, pues aquí está el primer mensaje que manda el presidente a los banqueros es patear, patear la autonomía del Banco de México. Qué grave. Vamos a hablar de inflación también. Mensajes huevos. Pero pues el presidente no se puede quedar atrás, el presidente tiene que ser el centro de atención. A ver. Y se aventó lo que nadie pensamos que haría. Anunció en mañanera la decisión de política monetaria del Banco Central. Además, esto no es un tema de ser pro 4T o no. Una de las cosas que se habían presumido como inviolables era la autonomía del Banco de México. Hoy el presidente la pisotea, literalmente, al anticiparse lo que ni siquiera. ¿Recuerdas que hay un periodo de veda para los propios subgobernadores del Banco de México? De que no pueden dar declaraciones a la prensa antes de que se dé a conocer. No es por dárselas a desear, pero es una veda que dura 5 días. 5 días. Es de la veda. 5 días se tienen que quedar. Y el presidente hoy, olímpicamente, a 4 horas de que el Banco de México dé a conocer el alza en las tasas de interés, el presidente no se guarda el secreto y por el arco de triunfo se pasó la autonomía del Banco de México. ¿Cómo habrá visto la junta de gobierno? Porque finalmente se pasó por ahí. ¿Cómo habrán visto así ese panorama? Así pasando por debajito. ¿Cómo se habrá visto? ¿Te imaginas? Así. Bueno, yo creo que el Banco de México tiene que salir, tiene que salir a condenar enérgicamente lo que hizo esta mañana. Vamos a ver lo que dijo hace unos momentos en Palacio Nacional el presidente de la República. Yo además déjeles anticipo esto. Creo que lo que vieron los señores de la Junta del Gobierno es lo que no tienen y no van a decir nada. Eso es gravísimo. Vamos a verlo. En varios años aumentaron 0.25% sus tasas de interés. Ayer aquí, en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50. Vamos a tener una tasa de interés de 6.5. Porque cuando aumentan la tasa... Bueno, pues yo la última vez que vi esto era muy chavito. Estaba en la prepa y fue cuando Jolopo, José López Portillo, otro López, salió y dijo ¿Qué creen? Pues tenemos que empezar a ajustar las tasas de interés para frenar la fuga de capitales. No era autónomo el Banco de México, pero yo creo que José López Portillo era más respetuoso de la institución del Banco Central que lo que hoy ha sido el presidente de la República. Aquí en esta convención no se habla de otra cosa más que de esto. Y bueno, vamos a esperar... Entre los pasillos, en los corrillos, en las mesas, en los cafés. Pero mira, ahí sí quiero retomar un poquito una frase que decía Lourdes Mendoza, nuestra colega ayer. Por aquí anda, por aquí anda Lourdes ya. Decía, a ver, ¿los banqueros son comparsas o van a poner la patita recia ante la cuarta transformación? Yo creo que independientemente de que el Banca... Ah, mira, ahí nos están diciendo desde allá algunos que es comparsas. Que es comparsas, bueno. Desde Gallola, desde el público nos está diciendo que... Tienen que mandar un mensaje, por lo menos, de condena a esta... Bueno, arrancamos esta convención antes de este, pues, no sé si llamarle desliz o cómo llamarle presidencial, no. No es desliz. Yo diría infidencia. Infidencia que rompe con toda institucionalidad. Después de esto, el presidente puede hacer lo que se le hinche, lo que vio la Junta de Gobierno.